Música Música Dines voy, voy a esquiar Antes voy, voy a rimar Música Si amigos en Buenos Aires Están tomando el bonde Uy, no nos envidio Por uno, por uno Música Dines voy, voy a sentirear Antes vendría, tendría que achar Música Mis amigos en Buenos Aires Están entrando al subterro Uy, no imagino Qué calor, qué calor Encontré mi lugar Encontré mi lugar Uy, qué feliz que estoy Encontré mi lugar Encontré mi lugar Uy, qué feliz que estoy Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! No, si no pasaslo tengo mi derecha también A ver Vamos Estamos lanzando el botón Encontré mi lugar Encontré mi lugar Oh Qué feliz que estoy, encontré mi lugar, encontré mi lugar Qué feliz que estoy, encontré mi lugar, encontré mi lugar Qué feliz que estoy, encontré mi lugar, encontré mi lugar Qué feliz que estoy Mi lugar Qué feliz que estoy, encontré mi lugar